Catana Zero es una joya de los videojuegos. Este es el tipo de juegos que, una vez que lo terminás, te preguntás por qué mierda no lo jugaste antes. Con una banda sonora hermosa, un gran pixel art, una personalidad decantadora y la jugabilidad que está zarpada. Con sus toques que ayudan a la narrativa del juego. Este juego es muy comparado con Hotline Miami, cosa que yo lo entendía hasta que lo jugué. Como algunos sabrán, Hotline Miami es mi juego indie favorito. Y al jugar Catana Zero, sentí lo mismo que sentí la primera vez que jugué Hotline Miami. Ya se imaginará que para mí decir esto es demasiado. Ahora entiendo por qué me lo recomendaban tanto. En este juego somos Zero, un sicario que le suministran una extraña droga y que, poco a poco, sus misiones se complican. Les aviso, este juego es muy onírico y su historia puede llegar a ser muy confusa. Pero mi objetivo en este video es que después de verlo, no tengas dudas. Y hasta donde tengo entendido, está trabajando en un DLC gratuito para este juego. Ya saben las ganas que le tengo, hace ya varios años está en desarrollo. Algo que me parece curioso es que este juego salió en 2019. Yo pensaba que era más viejo, de 2012 por ahí. Pero no. No sé por qué lo recordaba más viejo. Capaz que porque lo compara mucho con el Hotline Miami. O sea, estamos hablando de que salió en el mismo año que Blasphemus. Cuando recuerdas. Cuando recuerdas lo bueno que fue 2019 contigo. A lo que se refiere a juegos indie, ¿no? Año de mierda. O sea, en este año el virus culiao que hizo que miles de personas no sepan cómo socializar, se estaba cocinando. Volviendo a Katana Zero, es un juego desarrollado por AkiSoft. Una pequeña empresa de juegos indie. Hicieron un solo juego antes de Katana Zero. Tower of Heaven. Se ve que tiene un apartado visual interesante. Pero no tanto como el de su joya. Y la distribuidora es de Volver Digital. Sí, es la misma distribuidora que Hotline Miami. Ahora todo tiene sentido. Otro juego para los que fueron el publisher fue el My Friend Pedro. Lo jugué muy poco y no me llegó a encantar. El tipo le hablaba una banana. Mi objetivo en este video es resumirte el juego y hacerle un análisis y una reflexión. Así que yo, Leonardo Rubik, tengo un sueño. En ese sueño te explico, resumo y analizo. Katana Zero. Bueno, antes de continuar me gustaría agradecer muchísimo al usuario Moneko. Él fue quien me regaló este juego para poder hacer el video. Muchísimas gracias Papu. O sea, todo este video sin voz no podría existir. El juego inicia diciéndonos que nos quedan 10 días. ¿Para qué? Ya lo sabremos. Un tipo nos habla sobre unos hombres enmascarados e iniciamos nuestra aventura. Nuestro protagonista baja, él es cero y tiene unas habilidades curiosas. Él puede ralentizar el tiempo. Con esto, puede devolver las balas que le tiran. Las mecánicas son simples. Con click pegamos un espadazo y con shift ralentizamos el tiempo. Pero estas simples mecánicas el juego las aprovecha a más no poder. Y también vemos el apartado visual de este juego. Es hermoso. Este es de los juegos más lindos con pixel art. Y bien es que tiene competencia. También tiene un poco de parkour el juego y está bastante bueno. Recibimos una llamada y me encanta el sistema de conversación. Podemos contestar prematuramente. En este caso, colgando la llamada. Y si esperamos, ya tenemos las opciones bien. Parece que no, pero estas mini interacciones tienen varias rutas dependiendo de cómo actúes. Es un detallazo esto. Bueno, el chico del teléfono nos pregunta si ya llegamos. Le decimos que estamos en eso y nos habla de que estamos aquí para saludar a un científico. También menciona que usemos nuestra precognición para cumplir esta misión. Y que es eso, Leonardo. Zero no tan solo puede hacer que el tiempo vaya más lento. Sino que puede más o menos ver el futuro. Planeando rutas y luego siguiéndolas para acabar con todos los enemigos. Me encanta el detalle de que Zero escuche música para sus misiones. Es la misma que el jugador escucha, de hecho. A la derecha tenemos el nombre de las cumbias que escuchan Zero. Acabamos con los tipos y acariciamos al gato. Luego de limpiar cada área, tenemos la repetición de nuestra jugada. Lindo detalle. Acá se nos presenta la mecánica de los láseres. Si los rodamos no nos hacen daño. Si tuviera una moneda por cada juego que reseñé que usara láseres, tendría dos monedas. Aquí tenemos que ralentizar el tiempo para pasar entre las aspas de tremendo ventilador. Me gustaría saber quién coño fue el arquitecto de esto. Que puso un puto ventilador en medio de un pasillo. Pero nos permite ver mejor la habilidad de Zero, así que épico. Terminamos encontrando al científico. Está bastante herido, pero lo ayudamos a escapar. Pendejo, no era nada. Vemos quién lo hizo explotar. Este ruso se llama B. Sí, B. No sé por qué me hace gracia que el nombre de este personaje sea de alguna sola letra. Es como llamar un personaje W o algo así. El ruso termina escapando, pero nos tira a sus hombres. Y yo, con mis humildes 500 DQ, uso los láseres para no tener que enfrentarme contra ellos. Así que nos vamos para ahí. Se nos indica que nuestros superiores no están contentos con el resultado de la misión. Pero llegamos a casa. Vemos lo lindo que es el apartamento de Zero. Al lado de su vivienda, tiene a los típicos vecinos rompe pija. Acá podemos prender la tele y se escuchan las noticias. En ellas, hablan sobre el incidente de hoy. Y se nos habla del tercer distrito. El tercer distrito es donde vive nuestro protagonista. Es un lugar muy feo, con gente fea y donde pasan cosas feas. Nos tomamos un té y nos acostamos a dormir. Viajamos a un mundo onírico. Vemos un niño. Cuando con una pelota, se le está pasando a la niña hasta que llega una sombra. Nos despertamos. Quedan 9 días. Y tenemos una escena importante. Zero va con su psicólogo. Y este tipo es el que le manda las misiones. Con sus charlas, podemos tener varias rutas y desenlaces. Yo fui sincero y decidí hablarle sobre la pesadilla. Llegamos a la conclusión que la sombra era un científico y se dirigía hacia la máquina. Y luego, le pedimos la medicina amablemente. Todo este rato se lo podemos pedir a las malas. Pero ser buena persona es gratis. Así que nos inyecta y nos vamos. ¿Qué carajos? ¿Cuánto duró esa sesión? ¿Dos minutos? El psicólogo más vago de la historia. Recibimos el dossier de nuestro asiente víctima y vamos para ahí. Está en un hotel. Y una vez aquí, hablamos con la recepción. Le decimos que llevamos cosplay de una serie llamada... Así, no sé cómo se lee eso. Y nos tira un piropo. A Cero le da ansiedad y se va. Acá, también tenemos la opción de tratar mal a la mina. Y se enoja. Nos metemos ahora sí en la misión y peleamos contra muchos. Y acá descubrimos la mecánica de poder tirarle cosas a los enemigos. Llegamos a escuchar una charla sobre dos enemigos. Hablan sobre un posible enfrentamiento entre el dragón y Terry el Cachas. Si me dieron una moneda por cada juego indie que reseñe con un personaje llamado Terry, tendría dos. Bueno, los matamos, avanzamos y llegamos al objetivo. Y acá nos revela algo raro. Se sorprende al vernos y nos dice que no creía que quedase uno más de nosotros. No nos termina de explicar a qué se refiere. Pero habla de que él y un grupo hicieron muchas atrocidades durante la guerra. En el universo de Katana Zero ocurrió una guerra. Una, donde nuestro protagonista fue relevante. Pero esto ya lo veremos después. Ah, y el tipo se termina tirando al edificio. Al irnos de ahí nos quieren llevar presos, por la sangre y eso. Pero la chica ahí nos ayuda, diciéndole al oficial que es solo cosplay. Por cierto, ¿se acuerdan que les dije que la podíamos hacer enojar? Si lo hacemos, en esta escena nos manda el frente y nos toca pelear. Al ir a nuestro departamento, una niña se resbala y se cae. Nos pregunta si somos nosotros el del ruido, pero le decimos que son nuestros vecinos. Ella se queja de lo nerviosos que son y se va. Entramos a nuestro depa, tomamos el té y dormimos. Esta vez, vemos el sueño con más claridad, pero el científico es asesinado. Despertamos. Quedan 8 días. Volvemos con el psicólogo. Hablamos sobre nuestros sueños y entendemos que el científico nos trataba de avisar sobre el hombre que luego le dispara. El psicólogo nos revela algo importante. Este sueño puede ser un recuerdo traumático antes de la lesión. Nos habla que sufrimos un traumatismo casi letal durante la guerra. Por eso no tenemos recuerdos del pasado. Desde entonces, nos está tratando de ayudar. Y nos cuenta que Zero siempre lleva una medalla por su servicio en esta guerra. Esto será más importante en el futuro. Le contamos de la niña de ayer y se sorprende de que haya un niño en el tercer distrito. Nos termina dando la medicina y nos vamos. Recibimos el dossier y tenemos que matar a un DJ. Se nos habla de que no tenemos que hablar con él. Nos movemos entre las fiestas. Vemos a Zero bailar y el juego más o menos rompe la cuarta pared. Acá hay una torreta y el jugador no entiende cómo ganarle. Y al tercer Nintendo nos llaman y nos dice que usemos nuestra precognición y le ganamos. Antes de entrar al cuarto el DJ nos llaman y se nos recalca que no hablemos con él. Lo confrontamos y nos pregunta si somos reales. Y si decide hablar con él. Nos dice que si lo perdonamos, la va a devolver. Devolver el que le preguntamos. Y nos dice que las drogas que robó nos dice que están buenísimas. Que al consumirlo, sientes que el tiempo se ralentiza. Y que todo se repite. Lo mismo que le pasa a nuestro protagonista. Lo terminamos matando. Y vemos al tipo de hace rato. El que mató al científico, pero lo debemos escapar. Y nos toca hacer lo mismo. Volvemos a nuestro departamento y vemos a la niña. Nos exige decirle dónde tenemos a Leviathan. Le preguntamos quién coño es. Y es el hermano de Mastodonte. Y quiénes coños son dinosaurios de juguetes. ¡Sky Monsters! Nos dice que Mastodonte se ilumina solo cuando Leviathan está cerca. Así que nos obliga a buscarlo en nuestro departamento. Luego de un rato, lo encontramos debajo de nuestro sillón. La niña dice que por ahora, no lo podemos quedar. Y se va. Tomamos el té y nos acostamos a dormir. El sueño transcurre como las veces anteriores. Pero la sombra empuja a la niña contra la máquina. Y se transforma en el juguete de Leviathan. Despertamos. Quedan 7 días. Entramos a lo del psicólogo. Nos dice que Electrohead era un famoso camello. Y que por eso, no teníamos que hablar con él. Suministraba importantes drogas. Y le preguntamos si drogas, como las que recibimos, se enoja porque hablamos con Electrohead. Le contamos que nos saluda una droga con efectos parecidos a los nuestros. Dice que nuestra misión es evitar que esa droga termine en las manos equivocadas. Resulta que nuestros poderes son efectos de esta droga. El medicamento que recibe Cero. Nos los da. Y nos vamos. La misión de hoy consta en matar a un político que está en la cárcel. Nos llaman, diciendo que no deberíamos matar a nadie más. Llegamos y están todos muertos. Absolutamente todos. Hasta nuestro objetivo. Su cuerpo está caliente aún. Llega la policía y nos rodea. Y nos llaman el dragón. Es el apodo de nuestro protagonista ahora. Tenemos que escapar. Acá, los podemos matar a todos o pasarlo en sigilo. Decide hacerlo en sigilo y... Qué ganas de cortarme las bolas. Puta madre. Qué difícil y complicado fue esto. Yendo a casa, un vagabundo nos detiene para pedirnos dinero. Nos dice que luchó en la guerra. Y que se lo debemos. Yo le quería decir que Cero también combatió. Pero no sé qué pasó. Juego culiao que lo terminé matando. Les juro que no era mi intención. Y bueno, que se joda. Juego culiao. Al llegar al departamento, la chica nos dice que... Un tipo con un peinado raro nos dejó un VHS. Al verlo, vemos a nuestros vecinos. Hasta que entra el chico de pelo azul. Y los amordaza. Los tortura. Y los droga. Y les dice que ahora van a sentir todo... Más lento. El ruso termina matándolos. Por eso ya no hay fiesta. La cara de Cero lo expresa todo. En el sueño esta vez, el niño sí se esconde. Y toca en la máquina. Despertamos. Quedan seis días. Vamos al psicólogo, pero está cerrado. ¡Demonios! Así que nos vamos para casa. En el camino, una limosina nos para y nos dice que entremos. Lo correcto sería salir corriendo. Más si te dicen que te van a dar caramelitos. Pero Cero se mete. Y al entrar, vemos al ruso. Y un par de fanboys. Nos sentamos con él y nos dice que es muy fan nuestro. El ruso está contento de conocer al dragón. Nos pregunta qué le pareció su regalo. La cinta de video. Le decimos que no nos gustó. Y eso lo entristece. En una, nos pide usar la katana para cortar la cocaína de la mesa. Le decimos que no. Bueno, nos propone ir a un estudio para matar a las chicas de ahí. Lo insultamos y nos baja de la limosina. Así que ardidos, lo vamos a buscar al juez puto. Lo confrontamos, pero se escapa. Por tercera vez. Así que vamos a por él. Luego de pasar por muchos escenarios. Uno con un carrito como el de Resident Evil 4. Llegamos con él. Lo vemos hablando por teléfono. Y nos peleamos con él. Y acá pasa algo interesante. Es medio complicado. Pero le llegamos a encajar varios golpes. ¿Hasta qué? Llega una espada chira misteriosa. Para salvarlo. Su nombre es Snow. Le dice a ver que sus películas son una mierda. Y nos dice que nos vayamos. Así que hacemos eso. Bueno, chau. Bueno, chau. Llegamos a casa. Tomamos el té, pero golpean la puerta. Abrimos. Y es la niña. Disfrazada de cero. No dice que truco trato. Así que le damos unos caramelos. Y se va contenta. Nos acostamos a dormir, pero... Esta vez. No tenemos pesadillas. Tenemos algo. Mucho peor. Despertamos con dos hombres enmascarados. Burlándose de nosotros. Tratamos de hacer fuerza para movernos. Pero nos drogaron. Estas personas se llaman comedia y tragedia. Y quieren hacernos decidir cuando llegue el momento entre la vida o la muerte. Nos juzgan por nuestras acciones. Pero realmente quieren que tomemos una decisión. Despertamos asustados. Ahora estamos en el psicólogo. Ni siquiera cero sabe cómo o cuándo llega ahí. El psicólogo nos pide que hablemos de hecho. Y lo hacemos hasta que se enoja. Y nos dice que despertaremos. Y B nos da un golpe. Y O. Ahora estamos en un nivel, supongo. Aquí no importa lo bien que lo hagas. Se termina glitchando todo, una y otra y otra vez. A un punto injugable. 28 años en esa jungla perdida. Matar soldados no era tan malo. Apenas lo recuerdo. Estamos en una iglesia. Podemos caminar hacia la izquierda. Mientras leemos estos textos. Nos narra la experiencia de un soldado. Nos cuenta que sigue viviendo parte de los errores que cometió. Pero no es estrés postraumático, sino la droga. Cada palabra se alarga. Los mosquitos se oyen más. La pantalla funda blanco. Quedan menos 648 días. Vemos a Cero tirado como el vagabundo que matamos. Diciendo exactamente lo mismo que este último. Y las máscaras no nos prestan atención. Se limitan a burlarnos de nosotros. Vemos al psicólogo muerto. Y la niña también. Regresamos a la realidad cuando el psicólogo nos da el medicamento. Mi teoría es que al no tener la consulta el día anterior. Cero sufrió el síndrome de abstinencia. Teniendo todo este viaje onírico. En la psiquis de nuestro protagonista. La misión ahora es matar al Qasim. Nos infiltramos. Pero nos encontramos con B. Y como no. Aprovechamos la oportunidad de tratar de matarlo. Pero se escapa. Por quinta vez. Avanzamos toda esta parte. Pero. En la repetición. Puede ser que muchos no entiendan esta escena. Así que la voy a explicar. Cero. Antes de cada matanza. Planea. Viendo el futuro. Lo que va a ser. Por eso. Después de cada parte que pasamos. Sale el mensaje de. Sí. Eso debería valer. Y la repetición sería Cero. Haciendo lo que planeamos. Por eso. Aquí esto explota. Cero no vio esa bomba. Despertamos amordazados. B nos tiene secuestrados. Nos tortura un poco. Vemos que tiene un sirviente en esta misión. Y nos asesina. Despertamos amordazados. B nos tiene secuestrados. Nos tortura un poco. Vemos que tiene un sirviente. Y este. Le revela a nuestro protagonista el nombre de B. Pero nos asesina. Despertamos amordazados. Pero le pedimos respuestas a B. Él. Se asusta. Él nunca nos dio su nombre. Se enoja porque llegará tarde a su cita. Y nos mata. Despertamos. Y le decimos que va a llegar tarde a su cita. Él se asusta. Pero se ríe. Se da cuenta que estamos drogados con Cronos. Cronos. Es la droga que hace tiempo le están inyectando acero. Y la que dejó sin nariz a Voldemort. Y la que Electro Hell tenía. Nos pregunta. ¿Cuántas veces nos ha matado? También vemos que tiene a Alka Sim secuestrado. B trata de interrogarlo. Para saber cómo se fabrica el Cronos. Pero no obtiene respuestas. Algo que B se frustra. Y lo termina matando por error. B se termina yendo. Y sus secuaces. Nos tratan de matar. Pero nos afamos. Nos peleamos. Y lo decapitamos. Afuera. Vemos a Snow. Puteando a B por la muerte de Alka Sim. Snow piensa que nos morimos. Y dice que no somos un nulo cualquiera. ¿Y qué es un nulo? Un nulo. Es un eructo mal formado. Que nos llega a salir por el cu... No mentira. Ya sabremos lo que es un nulo. Snow se va. Y ahora es cuando pasamos a los mejores niveles del juego. No en serio. Les quedó re zarpado. Resulta que B se subió a un avión y nos dispara. Usando nuestras habilidades logramos devolverle las balas y tirarle al helicóptero. Nos dice que previamente él mató a seis nulos. Y que no nos tiene miedo. Nos dice que si nos creemos muy duros por ser el dragón. Pues yo soy el mata a dragones nos dice. Oh my god y esta referencia a ver cerca. Bueno volviendo. Una voz nos dice que no somos el dragón. Sino él. Que ataca a B. Nos vamos a la mierda y vemos al verdadero dragón. Resulta que Zero solo fue confundido con el dragón. Le corta los dos brazos y se los lleva. Se nos indica que el psicólogo sabe del desastre que hemos hecho. Así que vamos a por una birra. Salute. Nos amigamos con unos veteranos de la guerra. Y nos hablan de una teoría conspirativa. Nos habla sobre un programa de poderes psíquicos del gobierno. Personas creadas en laboratorios. Nos habla sobre un sistema antidrogas. Le preguntamos si por el Kronos. Pero nos dice que no sabe el nombre. Nos cuenta que el gobierno tenía estos soldados con poderes psíquicos. Y que eran una locura en la guerra. Arrasaban con todo. Al parecer les daban cierta droga para ver el futuro. Un amigo de él conocía a uno de ellos. Que jugaba a las cartas y nunca perdía. Bueno, luego de tomar mucho. Despertamos ahí borrachos. Vamos a la casa y la niña nos ve borrachos. Por el estado de Zero no... No llegamos a entender a lo que se refiere. Entramos. Y en las noticias escuchamos lo que pasó en la autopista. Nos caemos dormidos. Quedan tres días. Despertamos. La niña entra y pisa que Zero está enojado con ella. Le explicamos que no nos sentíamos bien y por eso el comportamiento. Nos cuenta que los amigos de su padre llegaron. Y que no tenía donde ir. Así que se escondió con mastodonte. Nos cuenta que tiene hambre y le hacemos algo de comer. Le hacemos una pasta, pero no le gusta la idea. Así que le decimos que se puede quedar en casa de por mientras. Es impulso masculino de ser un papá luchón. Llegamos con el psicólogo y él está muy enojado. Le decimos que Alcacima está muerto. Pero casi no le importa. Nos trata mal, pero Zero no le da importancia. Vemos como el juego se glitchea y volvemos con B. Nos habla sobre la abstinencia. Y que cuando se nos acabe el Cronos, sufriremos para siempre. Nos cuenta que el que muere con Cronos, muere para siempre. Para el resto, estarán muertos. Pero en sus mentes, estarán sufriendo para toda la eternidad. Esto se puso muy Shainen de golpe. Está a punto de contarnos lo que el dragón le hizo. Pero nos da nuestro Cronos. Full of Cronos. Al psicólogo, le contamos que no somos el verdadero dragón. Sino un papucho rubio. Y nos dice que conoce a alguien que encaja con esa descripción. Antes de irnos, nos amenaza. Diciéndonos que si fallamos o nos desviamos de una misión, seremos reemplazados. Nuestro objetivo ahora es el dragón. Lo vamos a buscar en el casino. Esta es una sala VIP. Y tenemos esta parte que se nos muestra los capos que son los desarrolladores. Gambling. Tenemos que apostar hasta ganar el dinero necesario. Y si llegamos a perder, rebobinamos y lo intentamos otra vez. En serio, está interesante esta parte. Vemos al dragón y un compañero hablando. Hablan sobre el ruso. Y el jefe del ruso. Resulta que él está buscando Cronos. Nos enteramos que el dragón está en busca de venganza. Y ahora que el casino está muerto, ya no habrá más Cronos en su fabricación. Y a los adictos a esto mismo, no les queda mucho tiempo. Entramos y nos peleamos contra este papu. Lo matamos. Pero en la repetición, nos logra desviar el ataque. Se da cuenta que somos consumidores de Cronos y se va. Nos agarramos una cinta, pero llega la policía y nos toca escapar. Se complica mucho la huida. Tanto que nos rodean. Pareciera que no tenemos salvación. Pero llega comedia y tragedia. Ellos son conscientes de que no tenemos manera de huir de esta situación. Y en una emoción desmedida, nos hacen elegir entre nuestra vida o la vida de los oficiales. Nos hacen elegir entre vida o muerte. Llámeme egoísta, pero yo elegí mi vida. Nos indica que otros sufrirán por nuestra elección. Y vemos como todos los oficiales pierden la vida. Y muchos se preguntarán, ¿qué pasa si elegimos muerte? Nos sientan de un tiro y ahí termina el juego. No, directamente ahí termina. Pero como elegimos vida, nos queda un camino por delante. Nuestro psicólogo nos indica de que hoy, sí que metimos la pata. Y que habrán consecuencias por esto. Llegamos a la casa, y vemos como la niña la limpió. La niña nos pide alquilar una película, y vamos. Al llegar, terminamos agarrando una película de samuráis. La terminamos viendo, y a la niña le da miedo. Se termina durmiendo, en el piso. Y vemos la cinta que agarramos hoy. Vemos que es de la cárcel. Hasta que llega el dragón. Bueno, este personaje también es conocido como 15. Y creo que nos queda más cómodo decirlo así. Y adivinen qué. Nosotros lo controlamos con esta parte. Con clic derecho podemos hacer eso. Y está zarpado. No, en serio, jugar esta parte es un detalle insano. Está muy bueno y divertido. De hecho, se te llega a complicar este nivel. Bueno, 15 llega con su objetivo y lo interroga. Termina dando con el nombre de Al-Kazim. Y otro más importante. Leon Bon Albrel. Él es el creador del Kronos. 15 termina ahogando el objetivo. Quedan dos días. Al ir al psicólogo nos llaman. Diciéndonos la ubicación de Leon. Así que vamos para ahí. Lo terminamos encontrando y nos hablan del Proyecto Nulo. Un proyecto con los soldados y científicos más talentosos. Vamos a por él mientras nos dispara con un sniper. Complicando el nivel. Llegamos a una prueba que él tenía en el Proyecto Nulo. Con un índice de fracaso astronómico. Pero la logramos superar. Nos tira unos enemigos y unos láseres. Pero también lo pasamos. Nos felicita y nos cuenta algo. Que siendo niños, Zero recibió Krono. Él fue parte del Proyecto Nulo. Un experimento para crear el soldado definitivo. Pero a pesar de estos soldados, se perdió la guerra. Y Leon decide eliminar el Kronos que queda. Al final, lo terminamos encontrando. Lo sacamos de su cápsula. Y muere al instante. Nos vamos a casa. Nuestro psicólogo está muy, muy enojado porque no fuimos a terapia. Loco. Pero vos como hechas la bola, eh. Al volver, la niña nos dice que encontró algo asombroso. Así que vamos a verlo. Resulta que son las vistas del tercer distrito. Zero le promete llevarla a un lugar mejor que el tercer distrito. Zero le muestra la medalla de la guerra. Le cuenta que la lleva siempre porque le hace pensar que, por lo menos, hizo algo bien. Pero la termina tirando. La niña le pregunta el por qué hizo eso. Pero Zero le contesta que ahora tiene otras cosas que le recuerdan eso. Y acá se nos revela algo. Resulta que los tipos de la máscara hablaron con la niña. No se sabe de qué o qué. Pero le decimos que no lo volverán a hacer. Hoy es el juicio. En la mañana siguiente, la niña hizo el desayuno. Está más feo que patada en los huevos. Pero igualmente le decimos que está bien. Vamos con el psicólogo y ya se imaginarán la putea que nos pega. Pero Zero decide revelarle todo lo que sabe sobre el Cronos y de León. El psicólogo tenía planeado que Zero nunca supiese de esto. Le preguntamos quiénes somos. Resulta que no hay registros anteriores a la vida de Zero antes del proyecto nulo. Nos cuenta que fuimos puestos en el proyecto por la agresividad y psicopatía de Zero. Le preguntamos si nos moriremos por falta de Cronos. Pero nos dice que tiene suficiente para Zero. Mientras. Obedezca. Nos dan el Cronos y nos vamos. Ahora la misión es eliminar todas las pruebas que Al-Kasim tenía en su búnker. Recalcan que no podemos dejar supervivientes. Al llegar, la recepcionista es la misma que la del hotel. Se trata de ligar a Zero, pero este ya no le da ansiedad social. Desarrollo de personaje. Logramos entrar al búnker y esta parte está zarpada. Vamos en ascensor por ascensor, descendiendo al búnker. Zero, la puta que te reparió. Es la segunda vez que te hacen esto. Vemos el sueño de Zero, pero con más claridad que nunca. Despertamos ahí mismo y bajamos. Llegamos con el secuaz de 15 y nos peleamos. Esta pelea usa muy bien las mecánicas del juego, teniendo que rodar en el momento exacto, golpearlos en momentos específicos y sin la cámara lenta todo esto sería imposible. Todo mientras nos tira enemigos. Al final llegamos al búnker. Terminamos peleando y por un momento, y no es broma, pensé que esta pelea era imposible de ganar. El tema es que es muy complicada. Nuestro enemigo tiene muchos haces debajo de la manga. Al final, terminamos acabando con su vida. Abrimos la puerta del búnker y vemos una familia con dos niños. Mientras a la vez vemos al niño de nuestro recuerdo. El juego me obliga a elegir esta opción. Toda la interfaz se moldea a la mente del protagonista. Esto no es abstinencia del Kronos. Es Cero, no queriendo seguir con su misión. No queriendo matar inocentes. Cero se imagina a la niña en todo esto. Cero termina yéndose. Deja a la familia viva, desobedeciendo directamente las órdenes del psicólogo. Vamos a confrontarlo. Aquí Cero se da cuenta que su pesadilla era algo que realmente pasó. Una parte de su pasado. Trata de echarnos, pero seguimos adelante. Cero le propina un puñetazo en la cara. Nos promete Kronos y lo dejamos en paz. Pero Cero sigue con la golpiza. Agarra una roca al suelo y le destroza el cráneo con ella. El psicólogo ha muerto. Vemos en su escritorio un dossier en el que estamos nosotros. Luego de la misión del bunker, tenía planeado matarnos. También encontramos una nota con un cargamento de Kronos. Vamos para la casa, pero esto es un desastre. Hay policías en la zona. Entramos y está destrozada. También encontramos una nota. Una vida por otra. Salimos y preguntamos por la niña. Nos dicen que es imposible que haya una niña aquí. No hay niños en este edificio, ni siquiera en el tercer distrito. Los oficiales nos piden que lo acompañemos, pero escapamos. Y ahora tenemos un flashback. Hace 7 años. Vemos al niño jugando con un dinosaurio, parecido al que nos regaló la niña. Vemos la muerte del científico y como el militar manipula la máquina. También se lleva el dinosaurio, detalle no menor. Al salir, se nos revela que este militar es cero en su pasado en la guerra. Vemos como se junta con 15 y tenemos un plano general del pueblo que estos dos arrasaron. Vemos los créditos, pero tenemos dos escenas después de esto. Vemos a dos personas hablando. La chica le indica que había muerto y la sombra habla sobre una guerra en contra del gobierno. Vemos un plano de 15 con muchas fotos. Y vemos lo que queda de B. La última escena es la niña secuestrada por tragedia y comedia. Dándonos a entender que si fue real. Ok, hagamos esto. Voy a dar una explicación de la historia, si nadie se queda sin dudas. Luego voy a hablar del contenido que trae el juego. Luego mi opinión del mismo y para terminar una tier list de los personajes. Todo empieza con un proyecto del gobierno de Nueva Meca. El proyecto Nulo. Constaba en crear a los mejores soldados. Este proyecto tuvo varias capas. El más exitoso fue cuando a niños les daban una droga experimental llamada Kronos. Esta droga permite ver las posibilidades futuras mediante la precognición. También el ralentizar el tiempo. Algo malo de esta droga es que el usuario se convierte en dependiente de ella, al punto que la necesita para vivir. Esta droga fue creada por León. Otros involucrados fueron George Roche, el que matamos en la misión del hotel, Omar Al-Qasim y Faishuan. La abstinencia a esta droga causa efectos como alucinaciones muy vívidas. Y el que muere con Kronos en la sangre, muere por toda la eternidad. Veanlo como la muerte de Diablo en Jojo. Todo esto se estaba gestando en Nueva Meca, que iniciaría una guerra en contra de los cromañones, en contra de los cromas. En esta guerra se usaron a estos soldados. Aquí Cero, 15 y varios nulos brillaron por sus hazañas de eliminar pueblos enteros. Esta guerra, a pesar de todo esto, la perdieron, dejando una gran herida en Nueva Meca. En esta guerra, Cero sería herido de gravedad. Y también ocurriría el evento que ven sus sueños. Siete años después, Cero es mandado a misiones por su psicólogo. Las máscaras se pensarán, ¿qué mierda es? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Reales? ¿Son reales? ¿Por qué lo tengo escrito así en el guión? ¿Soy pendejo? ¿What? Quiero que vean cómo lo escribí. Las máscaras se pensarán, ¿qué mierda es? ¿Qué son? ¿Reales? ¿Son reales? Eso sí o sí. La pregunta sería qué son. ¿Qué carajos? Bueno, yo me imagino que son o personas muy poderosas o alguna especie de entidades, por sus poderes vistos. Ahora nos tocaría esperar a que saquen el DLC. Por favor, te osito, que sea rápido. Realmente la historia está buena, pero la narrativa del juego es una locura. Justamente con las interfaces, con los colores, los sonidos y rompiendo la cuarta pared varias veces para contarnos su historia. Puede ser que el tiempo me dé la razón, o como no. Pero no sería raro ver juegos que en un futuro hagan esto mismo. Queda zarpado, le da muchísima vida a tu mundo. Ok, ahora hablemos del contenido extra, y agárrense porque tenemos para rato. Para empezar, no es contenido extra directamente, pero debo mencionarles. Y es que las conversaciones, en serio, tienen muchas rutas. Es posible incluso no tomar cronos en cierto punto. Como les dije, esto no es contenido extra, pero es un detallazo. Ahora sí. Hay una serie de katanas barra espadas que podemos conseguir siguiendo algunos pasos. Si al inicio del juego vamos a la izquierda, conseguiremos una. Es una skin del original que cambia la sangre por colorines. Muy bonita. La siguiente está en la misión del hotel. A Hosh, lo tenemos que matar sin hablar con él. ¿Cómo? Tirándole algo. Una vez hecho eso, de su cadáver, la conseguimos. Esta katana, cuando se carga, tira un rayo azul ahí todo zarpado. Es muy útil, de hecho. La siguiente se consigue si nadie te ve en la misión de la prisión. Suerte en pila. Al ir para casa, estar ahí en el piso. Bueno, esta paz es un mandoble. Es más pesada. ¿Qué significa eso? No lo sé. No, en serio. No lo sé. No le encontré una utilidad. The next sword está en la mansión. Abre un ninja robando y tenés que esperar a que se vaya. Una vez se va, entramos y la conseguimos. Esta katana lanza fuego. Tiene más delay a la hora de atacar, pero puta madre, tira fuego. Es demasiado útil dependiendo de la circunstancia. Y la última es o la más difícil o la más fácil de conseguir. Déjenme explicarme. En la misión de león, no nos tiene que ver. Tendremos que esquivar las cámaras para bajar hasta aquí. Y ahí está la katana. O sea, depende mucho de la suerte de robar en el momento exacto o no. Por eso digo que es la más fácil o la más difícil. Esta katana te permite ir directamente al DLC. No, mentira. No es ni siquiera una katana. Es un cuchillo rapidísimo. Es bastante divertido. También nos queda una pelea. Si en todo el juego tratamos mal al psicólogo, tenemos una pelea contra él. Para hacer esto tenemos que colgarle cinco veces al inicio, putearlo siempre que podamos y más pasos rebuscados que están en internet. Bueno, a la hora de golpearlo, nos dice que, ja, ¿en serio crees que el gobierno solo creó el Kronos? Pues no. Tiene más cosas. Escúchame, cero. Yo. Rechazo mi humanidad. Se pincha algo ahí y se pone todo nítico. En esta etapa tenemos que devolverle los ataques. Sí, solo eso. Y en la siguiente etapa tenemos que meternos en la religión más probable de hacer verdad y rozarle a ese dios con la esperanza de que nos ayude. Pueden ver esta pelea como el final boss. Y sí, sí, se llega a complicar. Es el jefe más difícil. Pero está muy bueno. Y diría que hasta acá el contenido extra. Pues no. No, porque el 1 de abril del 2023, Día de los Inocentes, actualizaron el juego con una actualización de broma. Para desbloquearla tenemos que entrar a Steam, Propiedades y acá escribir Not the Dilly Sea, bro, como trolearon. Con esto, al entrar el juego, estamos en Katana Hero. ¿En qué cosiste Katana Hero? Cambia toda la historia de Katana Hero por una cómica. En este, somos un cazador de espíritus malvados. Y la historia no se toma en serio en ningún segundo. En serio, con un montón de diálogos, clichés y eso. Los niveles son exactamente los mismos que el juego original. Pero claro, cambia toda la historia, cambia el nombre de los personajes y de todo. Si estás buscando una excusa para rejugarte el juego, aquí la tienes. El Katana Hero. Algo curioso es que el final boss de este update es el psicólogo. Pero con una reskin zarpada. Al terminar el Katana Hero, tenemos un adelanto al DLC. Es sobre alguien, hablándole a cero. No se entiende bien de qué o qué. Esto te lo pasas en una horita. Ok, este juego está bastante bueno. Algo malo que le daría es que, al terminar, tenés ganas de jugar más. De saber cómo continúa la historia. Pero esto se solucionará cuando saquen el DLC. En 10 y 20 años. Los personajes secundarios son interesantes y misteriosos. Eso también. Podrían haberles dado más profundidad a estos. El por qué King se quiere venganza. O las motivaciones de Snow. O sea, lo repito. Todo esto, en teoría, se solucionará con el DLC. Es como que faltase algo el juego. Pero ojo. Incluso si tener este DLC, el juego se mantiene sólido. Fuerte. Y de los mejores índices de 2019. Es demasiado bueno. La historia me encanta. Y como poco a poco la vamos descubriendo. Matando los cabos. En tema de jugabilidad. Está muy buena. Las mecánicas son simples. Pero el diseño de los niveles son complejos. O un poco complejos. Tampoco quiero que nos aloquemos. No tiene nada que ver. Pero a veces hago directos en este canal. Les aviso aquí de la nada. De la manera más inesperada posible. Para que no lo olviden nunca. También soy activo en Twitter. Y en nuestro grupo de Discord. Ok. ¿Y saben hace en cuanto no hago una tier list en mis videos? O sea, en mis videos llegaba a ser una Smash or Pass. Pero creo que con este juego queda mejor hacer una tier list. Pero si se preguntan. Smash 0. Te juro que diría que nadie más. Bueno, para empezar justamente tenemos a 0. Del juego es lo mejorcito. Todo el... Bueno, es el protagonista. Todo gira en torno a él. Tiene un lore todo profundo. Todo onírico. I like it, huevón. Después 15. Vi mucho fanart de 15 como Ryan Gosling. Así que se va para A. Este es un drogadicto DJ. Me gusta el concepto. Me gusta que sea como que con la máscara esa. Eh, pero es medio verga. Ahora, el ruso como antagonista. Está bastante bueno de hecho. Te revela mucho lore. Le llegas a agarrar odio. Eh, acá. Después no sé quién requete por lo que es este. No se le ve la cabeza. Bueno. Bueno, en realidad es el que ayuda. El secuaz de 15. Que en ningún momento dije el nombre. Porque no me lo sé. Eh, su pelea está muy buena de hecho. Así que ahí. La niña. La mayoría de personajes como que infantiles en los videojuegos. Tengan ganas de pegar una patada giratoria de lo pesados que son. Pero la pendeja no. Así que A. León. León. Lo dejaría en ese solo porque compartimos nombre. Bueno, yo soy Leonardo y él es León. Pero. Está León en Leonardo. Así que soy yo. Sí, meh. Eh. Este era tragedia. Es muy onírico lo que hacen estos dos bastardos. Así que yo lo dejaba los dos en B. El psicólogo. Ese. Best character in the game. Snow. Ah. Pero le falta Lore. Después este es Terry el Cachas. Todo el punto de este personaje es que es un NPC que matás. Tipo es todo el chiste. B. Este chabón tiene menos personalidad que la mierda. Y la recepcionista. Ah. Así es la dearly de mi personaje de Hotline Miami. De Katanas. Ay. Ya la. Pero qué pelotudo. Videos todos los sábados. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Que son un montón porque. Han donado tío. Han regalado. ¿Por qué hay un montón? Porque regalaron un montón de membresías en mis directos. Váyanse. Así tienen una membresía completamente gratis. Uf. Y bueno. Sí. A ver en Twitter. Y eso. Y eso.